De las canciones otoñales, Todas las Rosas Blancas. Todas las rosas blancas te rueden a tus pies Quisiera que mi alma ya hubiese brotado Quisiera ser un sueño, quisiera ser un lirio Para mirar de frente tus grandes ojos claros Que mi vida tuviese una luz infinita Joya de los senderos que agarraran tu paso Quisiera ser un lirio de flores de ribera Podirte acompañando El paisaje sin nombre de tus ojos perdidos El agua para el sitio Último de tus labios Tierra de mediodía donde tú descansaras La paloma inmortal Que alcanzaran tus manos El paisaje sin nombre de tus ojos claros En el mar de mediodía donde tú descansaras La paloma inmortal El paisaje sin nombre de tus ojos claros Que alcanzaran tus ojos claros El paisaje sin nombre de tus ojos claros También de las canciones otoñales, Aquella tarde. Aquella tarde, al decirme yo que me iba del pueblo, Me viro triste, que despegue, altamente fortuna. Me digo, ¿por qué te vas? Me dirí, ¿por qué el silencio de estos valles? La mortuja, no se estuviera fuerte. La mortuja, no se estuviera fuerte. Si no puedo, y se pido, ¿a dónde vas? La mortuja, no se estuviera fuerte. 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 Gracias.